buenos días amiguitos oh my god me desperté amiguitos irá con este vídeo que tal irá oh my god estoy haciendo mucho frío nunca pensé que iba a nevar se me hace muy raro que le voy en este mes porque nunca ha nevado este mes siempre neva como noviembre o diciembre pero ya y qué bonito se ve la nieve amiguitos oh my god mira ya se está revirtiendo mira qué bonito buenos días mi familia hermosa buenos días miren aquí despertando con esta belleza de nieve que ha caído miren nada más qué bonito qué bendición tan bonita y miren este arbolito pesado de nieve y aquí miren qué bonito se ve y dije voy a salir y miren cómo salí chicas por desesperada porque soy como una niña desesperada que quiere salir a jugar a la nieve miren en chanclas y ya se me está metiendo la nieve en chanclas y en pijama pero dije no voy a salir a darles una vista panorámica y miren voy a darles una vista panorámica y tengo los dedos congelados porque cuando empieza a descongelar la nieve este hace demasiado demasiado frío espero por no andar aquí de micotera con ustedes me vaya a resfriar y miren así se ve les voy a dar una vista panorámica miren qué bonito el cielo se ve precioso miren ya va a empezar a salir el solecito y le recuerdo que no sé si fue el año pasado si fue el año pasado que también este miren cómo se ve la calle me acuerdo que el año pasado también sacamos así se miraba tan bonito hasta parece una postal pero así se ve de bonito cuando nieva y dije voy a salir antes de que se desbarate la nieve pero ya me andaba por salir a hacerles esta toma para que vieran qué bonito se ve y mis dedos están congelados chicas porque cuando está cayendo la nieve que ya hay mucha nieve no se siente tanto frío como ya ahorita que va a empezar a salir el sol que se empieza a descongelar la nieve es cuando se siente que hasta te muerde el frío ahorita los dedos los siento congelados y apenas que tengo 5 minutos que salí y como no está impuesto hoy este por eso es que que siente más el frío así que que corre y se va amiguitos miren amiguitos miren quién anda acá jugando este perrito es feliz a él no le importa la nieve pero ahorita como salgo yo él quiere salir a jugar si no se pone a llorar se pone a llorar si no miren él él va a los fríos miren a él no le importa él lo que quiere es jugar él es un baby todavía yo no sé cómo tiene aguante este perrito porque uno lo quiere tener calientito y él él quiere salir a revolgarse a jugar miren cómo se ve y claro como él anda corre y corre no siente frío y aquí la abuelita porque pues soy la abuelita pensaba que era la mamá pero no me resigné que soy la abuelita ay jajaja miren qué tal lele ahí déjala ven ven ok jajaja miren cómo salen estos árboles ya está saliendo el sol y lo que me gusta de la nieve que tapa todo el cochinero jajaja y este aquí miren vámonos cirulais vámonos para adentro vete vámonos vámonos cirulais yo sé que tú quieres aquí seguir jugando pero yo sí tengo los dedos congelados y miren en vez de tengo mis botas de nieve pero quién sabe dónde estarán y miren aquí en Chancla se llama todavía qué tal esos arbolitos pues ya ahora que empieza la primavera van a empezar se ponen tan bonitos son son mora este arbolito y se pone verde bien bonito y esos son mezquites así que vámonos cirulais vámonos cirulais aquí los dejo con este frío amiguitos vámonos cirulais vente vente miren se hace el sordito miren él él piensa que yo voy a seguir aquí afuera jugando con él él no no le gusta estar calientito como la abuela jajaja él sigue jugando miren yo ya tengo los dedos congelados no pues guau él quiere seguir jugando jajaja ay qué frío chicos bueno los dejo les voy a dar de de comer a cirulais y lo voy a meter a bañar porque quiero tenerlo adentro amiguitos aunque él llora le gusta estar afuera pero está muy frío muy frío eres un nieto desobediente jajaja ok corre y se va amiguitos aquí mi hermano tratando de hacer un jajaja un snowman jajaja jajaja el intento ahí está pero lo que pasa es que se está arredintiendo ya toda la nieve pero jajaja lo va a transformar en un snowman creo que está muy flaco el snowman jajaja igual que el dueño jajaja dale la cintura dice que cintura mira amiguitos ya está arredintiendo el pirulais el pirulais ahorita no sabes ni para donde ir viene para acá y luego corre para allá porque creo que para allá está mi papá y él tiene que estar donde está mi papá pero él no sabe mira con quien irse jajaja donde está papi mira ahí va ahí va corre corre a buscar al papá el papabuelo jajaja y luego corre para acá es muy bonito el día ya está lástima que pues no los duró la nieve pero mira aquí por lo menos hicimos un disque snowman ya chiquito así que corre y se va miren a la denis uuuy te va a llenar todo el el te vas a mojar los pies hija miren la denis va en friega a tomarle fotos al al snowman ay amiguitos el snowman parece que le dio no se que miren que flaquito este el snowman lo voy a tener que llevar al doctor al snowman jajaja ay es que era poquita nieve no podiamos hacer un snowman gordo bueno pues va a romper récord este snowman yo que quería que quedaba bien este fifirufis el snowman ay no el este la denis va a salir y no quiere que le ensucie el perro pero pues se debe haber mojado esos pies ya la carretera ya con la pasaretera de carros ya se se derritió toda la nieve pero estaba todo que parecía una alfombra blanca este más de madrugada que me desperté no más que si estaba oscuro se miraba todo todo como una alfombra blanca y salió el sol bien bonito no esta lloviendo es toda la nieve que se esta derritiendo miren que parece que estuviera lloviendo y miren el cirulizer viene todo contento ahorita nos va a bañar todas de agua miren amiguitos aquí yo me voy a hacer un arroz disquechilo pero al estilo mio ok este es el arroz que quedo ayer arroz blanco que quedo ayer yo le puse un poquito de aceite un poquito de aceite de oliva le puse un poquito de esta y le voy a poner cualquier terriyaki sal no es de este arroz que lleva huevo ni nada de eso porque si no les gusta entonces asi como ya esta frito esto es cuando les queda mucho arroz blanco amiguitos pues esta es una buena acción para hacerlo entonces esto queda bien rico aquí yo ya nada mas ya ya estoy haciendo pescado para mi hijo porque ese no quiere esto entonces aquí yo ya lo freí y ahora lo que vamos a hacer amiguitos miren aquí lo que tengo yo es ajo un poquito ginseng fresco revuelto apio bell pepper y repollo y cebolla acá esta la cebolla entonces lo vamos a ir con un poco de aceite bueno mas o menos le apague el verdad no este es de atras ahi esta entonces lo vamos a ir asi y pues se va a freir todo junto asi miren ya que esta un poco entonces le voy a echar un poco de esta y de este y van a ver que rico va a quedar esto ok vamos a echar el teriyaki sauce y el teriyaki sauce la voy a echar teriyaki porque es un poco diferente y este para que pique asi que esto va a quedar bien rico asi que regresamos mira amiguitos como quedo el arroz frito bien rico bien rico yami 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 una explosión de sabor este estilo chino asi ustedes saben es estilo chino nada mas que mi mamá no le puso este huevo algo diferente a mi se me gusta con huevos a ustedes es que no les gusta con huevos casi no a mi no me gustan que rico se ve ya saben es de arroz que si les queda arroz hagan esto partan las verduras que tengan teriyaki, soy sauce, ajo y salsa ceracio o chile ceracio si yo le puse para que pique y ginseng ginseng fresco ginseng fresco asi que vamos a ponerle le pruebo vamos a probar ya llevas pa l noche para el rato que rico esta de veras de lindos porque yo lo haya hecho pero wow lo voy a hacer porque ya lo voy a meter la cuchara ahi como están espero que se lo estén pasando bien este aquí voy a hacer un pastel un pastel tipo bunch cake no sé cómo se dice en español pero en inglés se llama bunch cake que es como redondito este mi mamá compró este molde y no se lo quería calar y pues voy a hacer un pastel blanco este con el frosting de vainilla y lo quiero hacer con un toque de de coco son para que le dé un poquito más de sabor este no hay ninguna ocasión porque estoy haciendo este pastel este nada más nada más porque verdad porque no te no tienes que tener razón para comer un pastel verdad bueno digo yo este se antoja un pedacito de pastel así como con café y eso y pues tengo mucho que no hago postres este y pues quería calar este molde a ver a ver cómo los queda amiguitos y a ver si se me queda muy bien pero era qué rico sabía así que va a ser cuando un pastel de bañilla con un toque de coco de coconut de coco así que corre se va y 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